Muchas gracias, Daniel. Comenzamos con las preguntas. No sé si Guillermo quería lanzar o si no empiezo yo. ¿Quieres empezar tú? Sí, vale. Vamos a ver. Tengo varias preguntas. Una es, a raíz de la exposición que ha hecho, que os ha dicho que las cifras económicas macro están siendo peor en el Reino Unido si tenemos en cuenta el impacto del Brexit. Y, a pesar de todo, el apoyo al Brexit es todavía importante. Esto no es un poco contradictorio. Es decir, la gente no debería ser consciente de que quizá el hecho de haber entrado en el Brexit, de haber tomado la decisión de la desconexión, debería tener un resultado en las elecciones. Yo siempre le digo a la gente, cualquier ciudadano europeo en España, en Italia, en Portugal, en Francia, incluso en Alemania, va a cualquier región del país y ve algo de la Unión Europea. Ve unas infraestructuras, ve algo de la Unión Europea. Yo le invito a cualquiera a ir a Accrington o a Stoke and Trent y buscar algo que le diga la Unión Europea. Es verdad que ha habido una desconexión y una falta de explicación de los beneficios de la Unión Europea. Puede parte de ella, de los medios de comunicación, parte de ella de los partidos políticos, los que estaban a favor, los que estaban en contra. En realidad, el mensaje europeísta está huérfano en el Reino Unido. Nosotros, yo me acuerdo en un programa de televisión que un líder del Partido Liberal Demócrata, que pedía un segundo referéndum sobre el Brexit, le dijeron, ah, bueno, entonces usted está a favor de la Unión Europea. Y le dijo, no, 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 no. ¿Cómo, por Dios? O sea, ¿entendéis lo que os quiero decir? El problema que tiene el Reino Unido es que el mensaje europeísta convencido que permea a todos los medios de comunicación el debate político aquí, aquí, para cualquiera que vayáis a un debate en la televisión o en la radio, yo os garantizo el argumento que termina todos los argumentos. Lo dice la Unión Europea. Ya está. Si lo dice la Unión Europea. Lo que quiero decir es que tenemos una visión positiva de muchos, muchos años. En el Reino Unido no se ve ese coste de oportunidad. ¿Y por qué no se ve ese coste de oportunidad? Porque no se ve el beneficio. Yo recuerdo al lado de mi casa, en Marylebone, que un señor que tiene un pequeño comercio de estos 24 horas me decía, ¿sabe usted para mí lo que es la Unión Europea? que me prohíben tener los productos frescos a menos de dos metros de los productos congelados. Y aquí no hay dos metros. Entonces, ese es el problema. Que nosotros, todos, no hemos sido capaces de eso. Y en muchos casos, el Reino Unido, ese tipo de impactos, los ve más como una oportunidad para ellos que no. Es decir, bueno, ¿que van a invertir menos? Pues no lo sé. Pero la realidad también es que en creación de empleo, o sea, el desempleo está a niveles mínimos históricos y en muchos otros, de otras coordenadas, se comparan muy positivamente. Muy bien. Relacionado con lo que acaba de comentar, se puede hablar que hay muchas causas, muchos padres del Brexit, lo de la inmigración, que estamos sintiendo, lo que ha dicho ahora, el tema de la regulación, el tendero de vecino de su casa, ¿no debe hacer la Unión Europea un poco de examen de conciencia sobre este exceso de hiperregulación que nos viene de Bruselas, que en algunos sitios, pues causa rechazo, y que aquí a lo mejor estamos tragando, quizá no sea tan positivo. ¿Cuál es su reflexión sobre este aspecto? Sí, yo creo que es una oportunidad de oro para que la Unión Europea modifique el proyecto europeo. El proyecto europeo no es una receta que solamente se pueden utilizar tres ingredientes y nada más, ¿no? El proyecto europeo lo construimos entre todos y es cierto que la Unión Europea, con todas sus ventajas, es una entidad económica que tiene más del doble desempleo que sus pares económicos, tiene menos crecimiento y tiene mucho más endeudamiento. Entonces, ¿no? Decía Angela Merkel, la Unión Europea es el 5% de la población del mundo, el 25% del Producto Interior Bruto y el 50% del gasto social. Tenemos muchas cosas positivas y tenemos muchas cosas que tenemos que analizar. Y yo creo que este tipo de procesos, también este supuesto miedo al populismo y lo de las elecciones holandesas, nos debe hacer a todos reflexionar, no de una manera que diga hay que romper el proyecto europeo, sino simplemente decir cómo lo mejoramos para que sea más atractivo para una enorme cantidad de la población. Le hacen otra pregunta aquí relacionada también a lo que ha comentado. Mientras se va construyendo este acuerdo, esta negociación con el Reino Unido, ¿cuál es su visión sobre estos años que vamos a tener desde el día 1 del Brexit hasta la firma de este acuerdo, que pueden ser cuatro años, como decía? ¿Cómo va a funcionar el Reino Unido con Europa en este periodo de transición, en su opinión? Pues, en muchos sentidos, exactamente igual. Lo que probablemente no vayamos a ver es una decisión por parte de los agentes económicos de tomar grandes inversiones o grandes decisiones de inversión mientras no tengamos un marco claro de cuáles van a ser las reglas con las que jugamos, obviamente. Entonces, yo creo que las empresas están funcionando de manera normal. Yo acabo de venir de una región que es una gran... No, que su primer mercado de exportación es el Reino Unido y no ha tenido ningún impacto en sus exportaciones. El turismo, por ejemplo, lo estamos viendo. Nos decían que la devaluación de la libra iba a hacer que los turistas británicos no viniesen completa y absolutamente falso. ¿Por qué? Entre dos cosas, porque una cosa que la gente no se da cuenta es que la devaluación de la libra en términos brutos, en términos netos, es decir, renta disponible para la mayoría de los ciudadanos británicos con la bajada de impuestos ha sido una cosa contra la otra. Por lo tanto, mi posición es más bien de que estaremos en un entorno en el que probablemente se pierdan oportunidades de inversión adicional, pero nadie va a dejar de comerciar, de llevar a cabo sus proyectos. Los alemanes no van a dejar de vender coches en Reino Unido, los británicos no van a dejar de comprar coches alemanes, ni se está generando una xenofobia comercial. Si uno va por, no ahora, sino cualquier año, no me vayan a decir que esto viene de Trump, pero si uno va por Estados Unidos, Buy American, está en todos lados, ¿verdad? Eso no estaba ocurriendo en el Reino Unido, ¿verdad? Pues yo creo que será un proceso en el que probablemente ya estamos perdiendo oportunidades potenciales, pero no debemos caer en el catastrofismo, porque al caer en el catastrofismo es cuando los defensores del hard Brexit vienen y te dicen, ¿ves? ¿sabes? La estupidez que cometió el decir y el empleo se reducirá en seis meses, decían que íbamos a perder medio millón de puestos de trabajo en Reino Unido, eso es una broma, ¿no? Y claro, como no ha ocurrido, los defensores del hard Brexit van a la televisión y dicen, ve qué tontería dijeron esto, se han equivocado, en vez de hablar del potencial. Yo tenía, Daniel, una pregunta que hacerte en relación un poco a la política de comunicación del proceso de negociación. Has dicho muy bien que estamos en el principio, que todavía es un momento de incertidumbre, pero ¿de qué manera crees tú que las partes que negociadoras pueden intentar poco a poco dar más certidumbre a los ciudadanos y cómo regular esta política de comunicación? Porque al final, en la medida que el proceso será largo, yo creo que es importante evitar demasiado ruido de negociación e intentar que también el proceso desde el punto de vista de comunicación se controle. ¿Qué crees tú que deberían hacer ambas partes negociadoras en el corto plazo en este sentido? Hombre, primero, ¿por qué no se va a hacer? Luego te lo digo. Segundo, ¿por qué no se va a hacer y qué es lo que se debería hacer? Primero, ¿qué se debería hacer? Pues presentar un calendario de cosas que se van a negociar y irlo haciendo público, de esto se va a hablar y esta es la posición A y esta es la posición B y dónde nos encontramos. ¿Por qué no se va a hacer? Porque no es políticamente rentable, vamos, pero de libro, ¿no? Claro, es decir, ¿es políticamente rentable para Francia o para Alemania o para la Unión Europea o para nosotros? decir que no va a haber una posición y es políticamente rentable en el Reino Unido decir, o sea, que no va a ocurrir pero simplemente también por un hecho empírico, es decir, claro, para el Reino Unido hay dos partes que son absolutamente inamovibles, que son la inmigración y el pasaporte financiero. Claro, si tú, pensemoslo, aunque sea simplificar en un divorcio, si tienes dos partes inamovibles, ¿qué te dice tu abogado? A por esas. ¿No? Tu abogado me refiero a la otra parte. Claro, es decir, si tú tienes dos partes, distintas elementos que son esenciales para cada una de las partes, la otra parte va a intentar mostrar su posición de fortaleza en ese elemento. Por lo tanto, la solución es que sea lo más rápido posible. No puedes pedirle a países y mucho menos a medios de comunicación que tienen la agenda que tengan. Yo siempre digo que en Reino Unido tenemos tabloides y en Europa tenemos tabloides políticos. No tenemos por qué pedirle que no tomen una posición. Lo que sí podemos es hacer que sea lo más rápido posible. Yo creo que ahí es donde sí se puede cambiar mucho la incertidumbre por parte de los agentes económicos. Hay más preguntas sobre el Reino Unido y Estados Unidos. Hay varias, pero las voy a resumir. Este acuerdo que se ha hablado comercial, preferencial entre el Reino Unido y Estados Unidos que se anunció hace unos días en el G20, ¿usted cree que dará alas a los defensores del Brexit? ¿Se podrá justificar que han acertado en la decisión de salir? ¿Cree usted que la administración Trump va a utilizar al Reino Unido como cuña para debilitar al Reino Unido? Porque, bueno, también las declaraciones un poco incendiarias de Donald Trump sobre Alemania. ¿El Reino Unido para debilitar al Reino Unido? No, perdón, disculpa. Para debilitar la Unión Europea. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Y luego las declaraciones incendiarias de hace tiempo de Trump sobre Alemania. ¿Cuál es su opinión sobre relaciones Estados Unidos y Reino Unido? ¿Estrategia de Trump para debilitar a la Unión Europea? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo creo que no hay una estrategia de la administración, no hay ninguna estrategia de la administración de Donald Trump para debilitar a la Unión Europea. Ninguna, no. ¿Cuál es su Twitter? No. Bueno, Donald Trump es un personaje particular, incuestionablemente, con su idiosincrasia particular, pero no existe esa estrategia y el propio secretario de Estado, Rex Tillerson, y lo ha demostrado claramente que en todas las... Esto tiene una posición con la Unión Europea completa y absolutamente positiva. Otra cosa es que el presidente a su electorado le pueda parecer interesante hablar sobre el superávit comercial de Alemania. Por otro lado, la crítica al superávit comercial de Alemania no la hace Trump. Las que la hacen constantemente son los intervencionistas en Europa. O sea, eso, debemos ser claros, el superávit comercial de Alemania no es ningún problema, primero, no es ningún problema. De hecho, es la razón por la que la Unión Europea no solamente está saliendo, sino que el resto de países con superávit comercial como España empiezan, salen mucho mejor de la crisis. Pero bueno, fuera de eso, no existe una posición del Reino Unido, del Estados Unidos para debilitar al Reino Unido, para debilitar a la Unión Europea. El Reino Unido y Estados Unidos tienen y siempre han tenido y siempre tendrán una relación privilegiada. Esa relación privilegiada se diluyó un poco con la anterior administración, pero a donde va es a donde ha estado toda la vida. Eso es un... Eso es... Entonces, pero no lo veamos de una manera negativa. ¿Cuánto se tardará en hacer un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido? Pues los críticos dicen que se tardará años y años y años porque el Z, el acuerdo con Japón, etcétera, ha durado muchísimos años. Yo recuerdo que Carl Icahn, el asesor de Donald Trump para temas de regulación, le preguntaron que como si los tratados bilaterales se llevan tres, cuatro, diez años para firmar, ¿cómo iban a hacer uno en seis meses? Y Carl Icahn respondió Just do it. ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que estamos acostumbrados a que un tratado comercial se tenga que firmar en diez años no significa que se tenga que firmar en diez años. Y yo creo que en eso hay muchas cosas que podemos criticar o no criticar a la administración Trump. Pero desde luego en eso en que decían no, Tillerson no va a poder llegar a la Secretaría de Estado y cambiar las cosas. Buenos días. ¡Pum! Tienen otra mentalidad. ¿Por qué? Porque es otro tipo de personas las que están en la administración a las que estamos acostumbrados y no pasa nada en la Unión Europea y en otros países. No pasa absolutamente nada. Pero yo no lo veo como una actitud frentista sino como una actitud de recuperar una posición que existía de toda la vida. Sí, hay una pregunta que le hacen que usted es comisionado de la Comunidad de Madrid en la ciudad de Londres y bueno, al final la pregunta es ¿qué puede ofrecer España o Madrid en particular para atraer a empresas extranjeras que supuestamente quieran salir de ahí? Pero en general ¿qué se le puede ofrecer al inversor extranjero que quiere venir a España? ¿qué medidas de política económica bajada de impuestos pero que se aplicarían? ¿Tenemos espacio todavía para hacer tomar medidas? ¿También en regulación? ¿Cuál es la principal barrera de entrada para el inversor que quiere venir a esta ciudad a este país? Vamos a hablar primero en positivo ¿no? Primero, todavía no sabemos que Brexit va a haber y por lo tanto las empresas como la AXO como cualquiera de las empresas no están tomando decisiones basadas en algo que no conocen obviamente Segundo ¿qué es lo que ofrece? Pues yo creo que lo que ofrecemos es una fiscalidad muy competitiva unas infraestructuras antes lo estábamos comentando no existe una ciudad en el mundo en el que se tarde menos en llegar del aeropuerto yo siempre llego pronto en Madrid el único sitio del mundo donde llego pronto a todos los siempre nos quejamos de un tráfico que sinceramente me vais a perdonar que sea un poco no existe pero cualquiera que haya vivido en Los Ángeles sabe lo que es tráfico o Nueva York pero lo que quiere infraestructuras fiscalidad competitiva una enorme cantidad de talento de muy alta calidad muy competitivo también una relación coste calidad de vida para tanto familias como para empresas que es muy muy atractiva yo creo que esa parte es muy importante porque claro al fin y al cabo cuando tú tienes una inflación como tienes en el Reino Unido del 2,9% tienes una 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 serie de un coste de vida tan alto etcétera pues dices oye la diferencia también también cuenta entonces yo creo que factores duros y factores blandos nos apoyan disponibilidad de oficinas disponibilidad de oficinas de calidad etcétera esa es la parte positiva cuál es la parte negativa no podemos no podemos negar que la parte negativa es la regulación y los impuestos pero no para España sino para Francia para Alemania porque no se ha ido nadie a Frankfurt todavía no se ha ido nadie a París es decir tenemos que yo creo que en eso es en lo que estamos este proceso puede ayudar a cambiar muchas cosas en los países anglosajones no se tiene un concepto de la regulación normativo que sí que es que tienes que tener en cuenta todos los posibles entornos y todos los posibles casos para crear una norma se tiene un concepto de jurisprudencia completamente distinto que significa que a medida que van saliendo las cosas se van se va regulando y yo creo que eso bueno no es una cuestión de poner una cosa como negativa y otra cosa como positiva pero que la Unión Europea publique 1200 directivas 900 páginas al día de regulación no es una cuestión mía ni de los británicos que es excesivo lo sabemos todos yo creo que eso es parte de la fiscalidad en la Unión Europea y es un problema de toda la Unión Europea no se entiende lo que se entiende en todos los países anglosajones que el impuesto de sociedades es el que más rápido crea empleo y más rápido destruye empleo porque tiene un impacto inmediato y multiplicador sobre la inversión etcétera 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 y estamos todo el día uno entonces bueno pues hay cosas que tenemos cosas que no ayudan pues obviamente pues tenemos que vamos y yo creo que vamos aprendiendo a mí me gusta mucho verlo en positivo que estamos que estamos aprendiendo esas cosas y que por lo tanto lo que podemos poner en valor lo podremos poner en valor de una manera mucho más mucho más fuerte respecto a las personas británicas que residen aquí hay varias preguntas algunas ya las ha comentado el tema del turismo España está teniendo un año récord de turismo Inglaterra creo que es el primer país 16 o 17 millones de entradas cada año puede verse afectado eso es una de las preguntas luego hay muchos residentes que están viviendo aquí de forma permanente creo que está en torno al millón luego las las inversiones de residentes de particulares ese británico jubilado que viene a España y se compra se compra una casa aquí su segunda residencia vive aquí y luego pues una cuestión que también está en la mesa de la negociación imagino pues todo ese coste sanitario de todas esas personas que viven de nuestros bueno que viven que son atendidas en nuestro sistema nacional de salud y que tienen una factura que yo creo que al final pues tampoco debería tener mucho problema pero bueno está en la mesa cómo cree que todo eso todo ese conjunto de factores cómo se puede solucionar o cómo qué va a quedar al final de todo eso y sobre todo si va a afectar la primera pregunta si va a afectar a nuestras cifras de turismo es decir que si los británicos a lo mejor dejan de venir a nuestro país no sé cuál es su opinión la razón la razón por la que nosotros nos vamos de vacaciones a un país no es porque ese país pertenezca o no pertenezca a una organización internacional la razón por la que nosotros nos vamos de vacaciones a un país es porque la relación coste calidad y la experiencia que nosotros recibimos es positiva y cuantos más turistas vienen y se vuelven a su casa y suben a Facebook y esto no es ninguna tontería suben a Facebook su experiencia en España más gente tiene ese recuerdo de una experiencia positiva por lo tanto yo no creo que vaya a haber un impacto importante para empezar y yo creo que tú lo mismo lo has dicho si con una devaluación de la libra contra el euro de casi el 12 y pico 17% se ha generado una cifra récord de no solamente de turistas sino de gasto por turista que es lo que importa pues por lo tanto no debemos pensar porque vamos a pensar que va a ser diferente sobre la sanidad nosotros tenemos un sistema de sanidad universal si tenemos un sistema de sanidad universal lo tenemos para todo el mundo no tenemos no tenemos un sistema de sanidad universal para los refugiados y no para los británicos entonces sería un sistema de sanidad universal xenófobo tenemos un sistema y ellos igual es decir no podemos plantearnos la idea de que porque el Reino Unido se va de la Unión Europea los ciudadanos que están viviendo no tengan la misma acceso a sanidad que tiene un señor que viene con todos sus derechos que viene de un Siria no sobre todo entre otras cosas porque aparte contribuye en muchas cosas es decir no podemos verlo no podemos caer en el argumento de los tabloides para lo para lo nuestro ni para lo suyo que es el mismo el de ellos es esta gente viene aquí ya quitaron nuestros trabajos entonces es una sandez como van a quitarte tus trabajos cuando tienes una tasa de paro la más baja de la historia no te están quitando nada pero no podemos caer en esa xenofobia económica y mucho menos con esos derechos y por eso el tema de la inmigración es el primero que se tiene que negociar porque cuanto más tiempo pase los argumentos de ese tipo simplistas completamente falsos por otro lado y tal que el Reino Unido quiere tener soberanía sobre la inmigración pues oiga busquemos una fórmula para que la tenga pero ese tema de la inmigración no desde un tema como decía antes no desde un punto de vista de que son unos xenófobos no sino una cuestión que 125.000 300 y pico mil entonces simplemente no caigamos no caigamos en eso yo creo que es lo más lo más importante yo no veo que los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido ni el de los británicos en Europa no deberían ser una digamos una carta de negociación aprovechando que estamos con una empresa de salud una pregunta que habrán hecho muchas veces y que también está en la mesa de negociación la agencia europea del medicamento que tiene que salir lógicamente a partir del Brexit tiene sentido tiene ventajas lógicamente que venga a España que como ve la candidatura de España en general y de Madrid en particular la agencia europea del medicamento como todas las agencias europeas no es no se va a un sitio o a otro por una cuestión de ventajas claramente competitivas o lo que sea sino por una decisión de reparto y política decidida entre los entre la Unión Europea y los países por lo tanto o sea nosotros podemos decir y lo podemos decir con mucho orgullo que tenemos ciudades y Madrid en particular Madrid en particular ofrece para la agencia europea del medicamento unas ventajas muy específicas que no ofrecen otras ciudades y yo creo que es la disponibilidad de espacio de mucha mayor calidad a mucho mejor precio y además el coste y calidad de vida porque los ciudadanos que trabajan en la agencia europea del medicamento son entre otros y yo conozco varios los que sufren el coste de vida en Reino Unido porque no tienen sueldos de investment banker entonces el diferencial de coste de vida para ellos comparado con literalmente cualquiera de las otras candidaturas es enorme estamos hablando de 25.000 30.000 euros de diferencia de renta disponible neta comparado con vivir en no os quiero decir lo que cuesta no os lo puedo decir si queréis lo que cuesta un apartamento en Londres o el metro para terminar una pregunta sobre esta tendencia mundial hace poco estuvo aquí en esta tribuna el ministro de comercio británico y hablaba de su experiencia cuando viajo por el mundo encuentro que los países que tienen libre comercio quieren ser más proteccionista y los que son y al revés los que son de proteccionistas quieren más libre comercio esta es una tendencia ahora vemos que Trump pues quiere salirse también de los supuestamente no sé si es para consumo de sus electores o al final lo hará del NAFTA bueno igual que de otros tratados y quiere hacer como usted decía ¿no? acuerdos uno a uno acuerdos bilaterales también vemos la postura del Partido Socialista Español pues que este cambio de opinión con el tema del acuerdo de la Unión Europea y Canadá al margen de la opinión de los socialistas europeos todo este movimiento ¿cuál es su valoración? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que se está cociendo para que haya tanto cambio de opinión? Es muy fácil es siempre es muy fácil proyectar las las deficiencias estructurales internas hacia el exterior es muy fácil el enemigo exterior es el subterfugio más sencillo entonces el echarle la culpa a los derechos es como mínimo hilarante pensar que tener un acuerdo con Canadá que es uno de los países que tiene vamos cualquiera que hayáis estado en Canadá que tiene mejor calidad de vida mejores derechos laborales y todo eso resulta que va a reducir tus derechos y menos desempleo entonces ¿qué es lo que ocurre? que se convierte en un argumento el proteccionismo solo protege el proteccionismo solo protege al gobierno y protege al gobierno de la ira de sus votantes porque le echas la culpa al exterior de otra cosa es como la inflación tú creas inflación y luego le echas la culpa a que los extranjeros te atacan o los mercados los mercados siempre ayuda como enemigo exterior pero no creo que en Estados Unidos haya un aumento de proteccionismo el país que más medidas proteccionistas ha introducido en el mundo en los últimos diez años ha sido Estados Unidos con la administración Obama lo que pasa es que lo hacía con una sonrisa si lo hacía claro la diferencia es que a mí me dijo una vez llevo una de las frases máster a mí me dijo una vez el ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney me dijo no te preocupes que todo lo que se dice que nosotros hacemos por el mal se dirá que se hace por el bien cuando gane una administración demócrata y a mí eso me quedó clavado porque Obama no ha hecho nada más que exactamente lo mismo que hizo Clinton que hizo George W. Bush con las medidas proteccionistas Estados Unidos por lo tanto no es un país que vaya a aumentar el proteccionismo yo creo que lo que está haciendo es desconectarse de una visión de la globalización que no le senta porque Estados Unidos es un país que exporta no sé si vosotros lo conocéis Estados Unidos bien Estados Unidos es un país que exporta muy poco poquísimo casi un 13% del Producto Interior Bruto nosotros un 33% Estados Unidos es un país que importa poquísimo y de lo que importa se está convirtiendo en independiente que es energía fundamentalmente entonces ¿qué es lo que ocurre? Estados Unidos es una economía mucho más regional y mucho más interna de lo que nosotros le queremos que sea lo que pasa entonces a lo que responde la política de la administración Trump correcta o incorrectamente desde mi punto de vista incorrecto es a mirar hacia el cliente interno pero es incorrecto porque tú no vas a recuperar los puestos de trabajo de la industria del carbón por introducir medidas proteccionistas porque la industria del carbón está perdiendo puestos de trabajo simplemente por la tecnología la eficiencia ¿sabes? entonces el proteccionismo simplemente es una excusa para echar balones fuera María en la calle muchísimas gracias por haber venido ha sido muy interesante tengo que decir su opinión sobre el Brexit está todo por ver todo por decir yo creo que podemos tener en un año o dos otra otro desayuno para ver este foro como como evoluciona y a ver si realmente las medidas que se están tomando son las adecuadas quiero dar las gracias a don Guillermo de Juan por habernos acompañado a don Álvaro Esteban a todas las personas que están aquí y pido un fuerte aplauso para don Daniel muchas gracias muchas gracias